A.B.C. de la Ley de Compras Públicas Conozca y participe de la ley que beneficiará a la agricultura familiar de Colombia. ¿Ya conoce la Ley de Compras Públicas? La Ley 2046 de 2020 obliga a las entidades y programas públicos y privados que utilizan recursos públicos para la adquisición de alimentos a comprar localmente como mínimo el 30% de estos a la agricultura campesina, familiar y comunitaria ACFC y a pequeños productores locales, así como a sus organizaciones legalmente constituidas. En la actualidad se estima que las principales entidades públicas adquieren alimentos por más de 2.6 billones de pesos. ¿Qué tipo de entidades que operen en el territorio nacional y que demanden alimentos y productos agropecuarios deben implementar esta ley? Entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital o municipal, sociedades de economía mixta, entidades privadas que manejen recursos públicos y entidades privadas que suscriban contratos con el Estado. ¿Qué beneficios brindará esta ley a los pequeños productores y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria? La posibilidad que participen más de 2.7 millones de pequeños productores locales y de la ACFC, diseño e implementación de mecanismos necesarios para que reciban el pago inmediato contra entrega del producto, permitirá su desarrollo económico, productivo y social, mejorando sus ingresos, la calidad de vida y el desarrollo territorial, conectará la producción local con la demanda local de alimentos, con productos más frescos y nutritivos, modificará las minutas y menús con enfoque cultural, territorial y hábitos alimentarios saludables, priorizando el abastecimiento con productos locales, facilitará la participación de representantes de las organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y de pequeños productores en la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, desarrollará planes, programas y acciones pedagógicas y de seguimiento para capacitar a funcionarios de alcaldías, gobernaciones, pequeños productores y ACFC, garantizará la compra de alimentos de producción local en los procesos contractuales para abastecimiento de alimentos. ¿Cómo participar de esta ley? Los pequeños productores locales y los productores de la ACFC o sus organizaciones legalmente constituidas que quieran participar deberán, Primero, registrarse en las Secretarías Departamentales de Agricultura o la dependencia que haga sus veces. Segundo, certificar el cumplimiento de los criterios que se indican en el Decreto 248 de 2021 para convertirse en proveedores. Tercero, figurar como productor de la ACFC en él o los sistemas de información y registros oficiales establecidos, una vez entren en operación. Cuarto, cumplir los requerimientos técnicos, contractuales y de gestión que usa la entidad demandante de interés en cuanto a la adquisición de alimentos. Recomendaciones para pequeños productores y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Primero, planifique la producción para el abastecimiento acorde a las necesidades de demanda de las compras públicas en cada región. Segundo, adopte buenas prácticas de manejo y producción en la cosecha. Tercero, súmese a esquemas asociativos de su territorio para superar problemas organizacionales y de alta informalidad y de eficiente gestión. Cuarto, planee soluciones logísticas, de calidad y de inocuidad de alimentos. La Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas es la encargada de articular la política en esta materia, para que las brechas entre oferentes y demanda puedan ser reducidas y se incremente la adquisición de los productos agropecuarios provenientes de pequeños productores locales y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Su participación será clave para la efectiva implementación y desarrollo de esta ley.